Un tornado en Michigan destruyó decenas de hogares y dañó a más de 100, pero afortunadamente no hay reportes de heridos o muertos. El tornado también derribó árboles y cables de electricidad que provocaron algunos incendios e inundaciones en los caminos. Afortunadamente aquí los tornados no son comunes, pero sí la lluvia como hemos visto durante toda la semana, pero hoy iniciamos el día con algunos rayos de sol. ¿Sandra, significa eso que el tiempo estará mejorando? Bueno, pues estas condiciones climáticas secas terminarán esta noche desafortunadamente, ya que hay un sistema de tormentas que se está desarrollando en la costa del norte de California y viene en nuestra dirección. Y bueno, llegará alrededor de las 8 de la noche, algo así, con una lluvia bastante estable. Esta noche las temperaturas bajarán a los 36 grados, para mañana esperamos máximas alrededor de unos 50 grados. Lo bueno es que este sistema no es tan fuerte como las otras que hemos tenido esta semana. Vientos más ligeros y el nivel de nieve mañana se mantendrá alrededor de los 1,000 pies de altura. El domingo sí esperamos una lluvia más estable y bueno, desafortunadamente hasta agua nieve vamos a ver aquí en el valle. Parece que el invierno no nos quiere soltar. Veamos más de cerca cómo van a estar las temperaturas alrededor de su ciudad para el día de mañana. 49 en Tralto y Vancouver, 50 en Portland, 49 también en Kelso, 50 en Scapoose, 48 allá en Hillsborough, 49 en McMinnville y al sur de nuestra región, 48 en Aurora y 49 grados en Salem. Este es su pronóstico para los próximos cinco días. Y tendremos lluvia estable esta noche. Luego, otra vez, un pequeño descanso el día sábado por la mañana y volverá a llover. El nivel de nieve estará a los 1,000 pies de altura para el día de mañana y después a los 500 pies de altura el día domingo, pero sí habrá agua nieve aquí en el valle el día domingo. Así que las temperaturas se mantendrán un poquito altas considerando que va a haber agua nieve, 50 para el día de mañana y 48 el domingo. Veamos quién está de cumpleaños. Tenemos a Caitlin que cumple dos añitos. Felicidades a ella. También tenemos a Dolores Salamanca que está cumpliendo años y el domingo tenemos un cumpleañero que se llama Iván Daniel que cumple su primer añito. Me encantan los bebés, yo les mando un enorme, un enorme beso, me encantan. Un beso para todos, siempre tan lindas. Bueno, pues entonces no solo lluvia, sino nieve ahora. También, agua nieve el día domingo, discúlpenme, pero yo no controlo el clima, yo solo lo reporto. Totalmente las fines de semana, gracias, Sandra. Hacemos un corto comercial para regresar. Enrique, el caistero nos dirá que...